La primera cosa que quiero hacer es que quiero agradecer al presidente y al director de esta oportunidad. Es muy bonito, con muchas historias, con mucha cultura y mi primer objetivo es concentrarme en aprender español, que es algo necesario para integrarse en el equipo. Y quiero agradecer tanto al presidente como al director de PORSEUR que me haya dado esta oportunidad.